Decía el ministro del interior que soy un inmaduro por no ir al desfile del 12 de octubre. Lo dice él, que se encomienda un ángel para aparcar el coche. Nosotros pensamos que la patria se defiende de otra manera. Nosotros hemos dicho respecto a nuestras fuerzas armadas, después de reunirnos con asociaciones de militares, que hay que acabar con la precariedad de la tropa y hemos dicho que tiene que haber un sistema de ascenso racional, fundamentado en el mérito y no fundamentado simplemente en el tiempo. Nosotros hemos dicho, mientras algunos gastan el dinero en gastos superfluos, que no puede ser que haya guardias civiles y militares en nuestro país que tengan que pagarse su propio chaleco antibalas. Y algunos creen que en el año 2016 defender a tu patria, defender a tu país, es ir a un desfile. Los desfiles están muy bien, pero hay cosas que son más importantes. Para empezar, no ser un hipócrita. Quizá el ministro del interior le debería preguntar al todavía presidente en funciones si le sigue pareciendo un coñazo eso de ir a un desfile. Creo que hay mucha hipocresía entre algunos que se apuntan medallas por ir a los desfiles y que, sin embargo, dan cada día la espalda a su patria. Los patriotas no tienen cuentas en paraísos fiscales, ni en Andorra, ni en Suiza, ni en Panamá, como el ministro Soria. Los patriotas trabajan y no tienen por qué envolverse en banderas. Se levantan temprano para ir a trabajar o para buscar trabajo. Los patriotas de verdad se ocupan de su gente. Los patriotas de verdad no necesitan identificarse necesariamente con los mismos símbolos. Lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros la patria es la gente. Para nosotros defender la patria es defender que haya hospitales públicos, defender que haya escuelas públicas, defender que podamos contar con los mejores servicios. Algunos piensan que seguimos en los años más oscuros del siglo XX cuando demostrar adhesión a la patria era ponerse firmes cuando desfila el ejército. Yo creo que en el año 2016 hay que hablar de ciudadanos de uniforme, hay que hablar de sus derechos y hay que pensar una patria más moderna que se parezca un poquito más a la gente y un poquito menos a las élites. Feliz 12 de octubre y un mensaje para todos los pueblos latinoamericanos. A los que pretenden celebrar la colonización, nosotros decimos a nuestros hermanos latinoamericanos que estamos orgullosos de su independencia y estamos orgullosos de que nos podamos mirar a los ojos y encantados de que hayan venido a nuestro país cientos de miles de trabajadores latinoamericanos a construir un país nuevo con nosotros. Feliz 12 de octubre.